Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. ¿Hasta cuándo va a durar esta pandemia? Empecemos tomando la definición de pandemia. Una pandemia es una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha propagado por varios continentes, afectando a un número considerable de personas. La epidemia es un evento de salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad infecta a un número de personas superior al esperado en una población durante un tiempo determinado. Es decir, una pandemia es la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección y que afecta a varios continentes. Eso es justamente lo que ahora vivimos, y viviremos por unos cuantos meses o años más. El virus causante de la pandemia en que vivimos es el conocido como SARS-CoV-2, y hoy en día vivimos la transmisión comunitaria de la variante conocida como Omicron, antes fue Delta y así las letras griegas del alfabeto. Es el conocimiento público que el SARS-CoV-2 va mutando, es decir, va cambiando en el tiempo. Es claro que el agente causante no llega a una, digamos, de estabilidad, y que al ser un virus de ARN, así seguirá. En el instante en que los agentes causantes de las infecciones se estabilizan en sus cambios, es el punto en el cual podríamos pensar en que la pandemia se va transformando en epidemia. Y esto es justamente lo que el SARS-CoV-2 nos está haciendo. Nos mantiene, nos mantendremos, en pandemia hasta que sus cambios, es decir, sus mutaciones, se estabilicen. Y basados en la evidencia que tenemos, pienso que vamos por la mitad del camino. Si pensamos en las vacunas, estas deben seguir su evolución en función de las mutaciones del virus. Y las mutaciones del virus que más llaman la atención son aquellas que se manifiestan en las despículas de la famosa proteína Spike. La pandemia está lejos de terminar, por tanto, no te confíes. Aprender a convivir con el virus significa minimizar las posibilidades de contagiarnos de él. Completa tu cuadro de vacunación, utiliza de forma adecuada la mascarilla y sigue las recomendaciones que ya conoces. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.